Fuerte el aplauso, David Nalbandian, el rey David. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que aprovechamos casi como excusa esta posibilidad que va a tener Telefe de televisar el partido que vas a estar protagonizando con Rafa Nadal para poder charlar un poco porque la verdad ha terminado una carrera que ha sido muy fructífera y que te ha llevado a estar entre los mejores en la actividad que elegiste que es el tenis. Sí, la verdad que sí, cuando uno mira para atrás por ahí algunas cosas las ve muy lejos, algunas cosas muy cerca después de tantos años de haber estado en el circuito, de haber recorrido el mundo, de haber jugado un montón de torneos y la verdad que bueno, terminar mi carrera y aprovechando que Rafa vuelve a Argentina, que estuvo una sola vez y que vamos a jugar dos partidos, uno en Córdoba y uno acá en Buenos Aires, creo que es un broche de oro espectacular para la carrera que hizo. La verdad que sí, increíble porque además hay mucha avidez del público argentino por ver a los mejores y la verdad es que uno tiene que viajar porque es cierto que hay torneos que se juegan aquí, pero no siempre o en general lamentablemente número uno, número dos, número tres del mundo, salvo que sean argentinos como era tu caso, no vienen. Sí, es muy difícil que vengan en general a lo largo de la historia, aparte que estamos lejos por un tema de calendario, ¿no? Cuando uno está jugando en ese nivel, por ejemplo, ahora en el máster, lo único que quiere es descansar.